Hola, en el video de esta semana hablaremos de tintas. Y de toda la colección que tengo, elegí unas para hacer unas comparaciones. Y las tintas vienen en dos presentaciones distintas. En botellas, como todas estas. Y en cartuchos. Estos cartuchos son de entrada estándar. Son internacionales. Hay más pequeños, hay más grandes, hay extralargos también. Y esas son las dos presentaciones básicas en las que viene la tinta. Tengo aquí una de las más comunes. Hay otro tipo de tintas que son aún más baratas, pero esas no las uso. Y de ninguna manera les recomiendo que utilicen tinta china. Porque la tinta china es muy espesa y puede tapar tu pluma. Entonces, pues de las más comunes tenemos Parker, Cabeco, Pelican de la línea 4000, uno. Y Waterman. Esas son las más comunes. Y también de las que tienen un precio más barato. Bueno, también está Lamy. Lamy en esta ocasión no la saqué porque no tengo con qué compararla. Y estas son las más comunes. Ahora tenemos las tintas premium. Carandash. Esta botella es más antigua que las de ahora. Tenemos también Pelican Ederlstein. Pilot Iro Shizuku. Mont Blanc de la línea normal. Que es el llamado Zapatito. Otra Mont Blanc más. Que esta es edición especial. Y bueno. ¿Cuál es la diferencia? Si se pudieron dar cuenta Pues desde primeras Desde sacar la tinta Se siente muy distinto Una tinta premium Mont Blanc tiene estos detalles muy padres También esta Y pues las tintas comunes Pues Es más de funcionalidad Otra cosa que tienen Muy distinto Son El tipo de cristal que se usa Si se dan cuenta en estas El cristal es Poco grueso A diferencia de esta Por ejemplo O de esta Vean cuánta diferencia hay Qué tan grueso es el cristal Vean esta también Todas por lo común Todas por lo común Tienen un cristal Bastante grueso Y es el cristal de Murano No tiene que ver mucho el diseño Bueno sí Sí tiene que ver el diseño De la De la botella Pero hay unos que se parecen mucho Por ejemplo Este es un diseño cuadrado Al igual que este Este también es cuadradito Y este también En cuanto a funcionalidad Las tintas premium Tienen unas cuantas cosas Un poquito mejor pensadas Por ejemplo Pilot Este triangulito Es para que entre la pluma Hasta allá abajo Y puedas jalar más tinta Mont Blanc Cuando ya tienes menos tinta La pasas para acá Así Y ya puedes meter la pluma acá Para recargarla Hay tintas Más baratas Que tienen también Un diseño muy padre Waterman por ejemplo Si ya se te está acabando la tinta La volteas Y metes la pluma hacia acá Y la rellenas Las más comunes Normalmente no No les pasa eso Si ya se te está acabando la tinta Vas a tener como que andar Jugando Y tratando de sacarla Sin embargo Parker por ejemplo Tiene una boca muy ancha Y es fácil Llenar plumas Igual pasa con Pelican No pasa por ejemplo Con Con esta Esta no tiene una boca tan ancha Y esta Muchísimo menos De hecho esta es de las peores botellas A pesar de ser muy bonita Y de tener El cristal más grueso Es Difícil Llenar esta Entonces en cuanto a diseño De botella No es tanto Bueno A funcionalidad de botella No es tanto la diferencia También depende de la marca Lo que importa más Son los pigmentos Que se están utilizando En las tintas premium Y también la variedad De colores O sea Normalmente no vas a conseguir Unos colores Tan exóticos En las tintas Que son más baratas O sea Vas a conseguir los comunes El azul Negro Rojo Violeta puede ser Café Pero no vas a conseguir Un color como Este de Momiji Que es de Pilot Que es como un rojo Cerezón O este rojo Que es muy intenso De Montblanc A mi me gusta mucho Este rojo Entonces En realidad Son los pigmentos Y como Como se comporta La tinta Por lo común Las tintas premium Tienden a ser Nobles Digámoslo de una manera No son ni muy húmedas Ni muy secas Fluyen bien A menos que sea Una Una tinta de especialidad Como esta Escabiosa De Roren & Klinger Esta la hacen en Alemania Esta es de De Roren Gal Es una tinta de especialidad Pero aún así es Está muy padre Es un poco seca Ahora para las pruebas Vamos a Vamos a comenzar Con los negros Y en esta ocasión Voy a utilizar Primero un cotonete Para que vean Como pigmenta la tinta Y luego voy a escribir Un poquito rápido Con esta pluma Que es de cristal Porque si no Tendría que usar Unas 15 plumas ¿No? Entonces pues Empecemos con la comparación De las tintas Para que vean Y a ver Cuáles convence más A mí me gustan todas En realidad No es que prefiera Muchísimo más Las premium A las normales Todas tienen su función Y yo en realidad Las compro por los colores O porque me gustan A mí me gustan mucho Las ediciones especiales De Montblanc De hecho acaba de salir Una nueva Que es de Moctezuma Y se ve Muy padre En cuanto a precios También depende Depende de la marca Por ejemplo Carandash Cuesta Las premium Comúnmente cuestan Casi lo mismo A unas excepciones Las ediciones especiales De Montblanc Si son un poquito Más caras Pero por lo general Estas tres Pelican Pilot Y Carandash Cuestan Más o menos similar En México Van de estar Como en unos De 700 A 800 pesos Pueden conseguir Promociones Y conseguirlas Un poquito más barato Pero no bajan De los 450 La línea normal De Montblanc Creo que está Como por los 500 600 pesos Mexicanos Y las ediciones Especiales de Montblanc Están por los 800 pesos Y traen menos De hecho Tiene menos Mililitros Son de 50 mililitros A diferencia De la De esta Es de 60 Por ejemplo La Hiroshisuku Es de 50 mililitros Este es de 30 Por ejemplo Carandash Si es Si es más cara Si es una tinta más cara Realmente Pelican Edilstein Creo que también es De 50 mililitros No estoy seguro Creo que si es de 50 También Si es de 50 Y entonces Pues Son más caras Las botellas Les cabe un poquito Menos Porque por ejemplo Este es 50 Pero cuesta Cuatro veces menos Que cualquiera de estas Parker creo que también Es de 50 Y estas Tres Por ejemplo Pelican Pelican es más cara Entonces Porque es de 30 mililitros Y cuesta Similar a estas dos Cabeco es de 30 Y es similar a estas dos Entonces estas dos Son más caras Que estas dos Entonces Se justifica el precio Pues eso depende De cada quien Y cada quien Como consumidor Como les digo A mi me gustan Porque tienen unos colores Más exóticos Más padres Y la verdad es que La tinta es difícil Que te la cabes Entonces Un mililitro Depende de tu pluma Te dura Aproximadamente Unas Cinco páginas O sea Si han utilizado cartuchos Saben que De por si es difícil Que se acabe un cartucho Ahora imagínense Cuanto se van a tardar En Aunque la usen Diario la pluma Y solo le pongan Una tinta Se van a tardar Bastante en acabársela Entonces Pues si Para mi vale la pena Mucha gente Solo querrá usar Negro Porque es lo único Que usa O azul Y pues está bien Entonces pues Empecemos Con las comparaciones Vale pues Empecemos con esta Como ya les dije Esta tiene una Una boca Bastante ancha Que funciona muy bien Y vamos a ver Que tal Que tal pigmenta Que tan fuerte Es El tono Aquí tenemos La primer tinta Parker Quink De las más tradicionales Y más comunes Déjenme decirles Que también Esta pluma Va a saturar más Que una Pluma común Porque está cayendo Más tinta Entonces pues Vamos Parker Lo que tiene esta tinta Es Que es De muy buen precio Funciona bien Pero su problema Es Que tiende más A ser gris Es lo que a mucha gente No le gusta Por eso optan A veces por Waterman Que si se ve Un poquito más Negra Esa tinta Sin embargo Esta en lo que tiene Es que se comporta Bastante bien Si van a usar Un papel común Parker es muy buena Porque No se va a pasar A la A la de atrás A la página de atrás Por eso a mucha gente Le gusta Y por eso es un clásico La verdad Vamos con Carandash Que es una tinta premium Y como pueden ver Pues Si pigmenta Más La tinta Sé desde el principio Que si tiene un pigmento Más fuerte Si se ve más negro Y en cuanto a escritura Vamos a poner La máscara Porque No me va a caber Para todas Pueden ver Que en escritura Se ve Muy parecido Sin embargo Sin embargo Con la prueba De algodón Si es Muchísimo Más Notoria Vamos con Tintas azules Que también Es un color Muy común Parker Aquí Parker Por ejemplo Si se me hace Que tiene un color Que se nota Muchísimo más Que el negro Sin embargo Lo pueden ver Un poquito más Deslavado Vamos con La siguiente Que sería Una azul premium Que sería La edición especial De Montblanc De Homero Voy a agarrar La tinta de aquí Para no Meter el cotonete Ahora Lo que tiene Este azul Es que es azul Griego Y es otra tonalidad De azul De hecho Es así Lo que intentan Que sea En la escritura A mí me gusta Mucho Este es Montblanc Vale Pues vamos Con La siguiente Si no durará Una eternidad Este video Vamos con Los rojos Que es De donde Tengo más Variedad Y vamos Con Pelican Lo que tiene Este rojo Es que Tiende más A lo naranja Rosado A diferencia De por ejemplo Waterman El rojo De Waterman Es un rojo Muy vivo Muy intenso Pelican rojo Pelican rojo Vamos Vamos con El siguiente rojo Que sería El rojo De Montblanc Que es un rojo Más intenso Más intenso Como lo pueden Ver Vamos a escribir Con él Y vamos a escribir Y vamos con Un rojo Que realmente No es tan rojo Pero si Entra en esta Categoría Que es el Pilot Este como les digo Es un tono más Ciruela Grosella Con toques Más rosas No es un rojo Súper intenso Como se pueden dar cuenta Normalmente En las tintas premium Lo que si pasa Es que hay más Saturación En los colores Se dice que es rojo Es rojo Realmente No como el Pelican Que dice que es Rojo Rojo brillante Y No A mi me parece más Como un tono Muy deslavado Un rojo muy deslavado Aquí comúnmente Lo que pasa Con las tintas premium Es que si es el color Que Que viene en la caja No Esta es la Momiji Bien Entonces Pues Ya nos faltan Pocas tintas Y voy a cambiar De hoja Ya vuelvo Vamos con las últimas Cuatro tintas Tenemos Dos morados Y dos en café Vamos primero con Café de Waterman Otra cosa que pasa Con las tintas Es que Si vienen en frasco Normalmente Se va a hacer polvo Donde está el tapón Y les van a quedar Los dedos así Obviamente No No tanto Hoy yo anduve Pues abriendo muchas Botellas Y por eso tengo Los dedos así Y de hecho Les cae un poco De polvo Como pueden ver Es la tinta ya seca En este caso Hasta se le cayó Una gota aquí Después vamos a pintarle aquí Y Ahí está Chorreando Es algo común que pasa Pues se dense cuenta Cuando abren la La botella Y a veces no tiene No tapan tan bien Eso también pasa Con muchas tintas Que no tapa muy bien La prueba de escritura No lo voy a hacer Con esta Porque pues Básicamente se ve así Ya me ayudó La botella misma Aquí Me ahorrará La prueba de escritura Vamos con la pelica Edwin Stein Esta es una edición Especial Del año 2018 Creo Vamos a ponerle aquí A un lado Y se dan cuenta Es otro tono De café Vamos a escribir con él Tesla Edelstein Como pueden ver Son distintos tonos Sin embargo Esta Dice que este es su color Y no se parece Y esta Dice que este es su color Y no se parece De hecho creo que hasta Están invertidos No del todo Vamos con Otra tinta Si se dan cuenta De estas dos Esta si está más próxima A este color Esta satura Cuando satura más Que es cuando escribes Se ve de otro tono Lo mismo pasa con Parker Como les digo También es por el tipo de pluma Que este Va a saturar muchísimo más Los colores Vamos con las últimas dos Que son unos Moraditos Primero la Cabeco Esta ya me queda menos Esta es como un tono Morado Polvoso Yo le diría Y vamos a ver Que tal La escritura Ahora Ahora muchos se preguntarán Si afecta Que tenga aquí Mi combinación De todas las tintas Pues en realidad no Es solamente Agua Por eso la seco Cada vez que La saco Y como pueden ver Ya está Normal Ningún color Vamos con esta Que es una tinta De Iron Gall Las tintas de Iron Gall Era como las hacían Antes Con goma De un árbol Y ahora lo que pasa Con estas tintas Es que tienen Un olor Muy peculiar Huelen como alcohol Y cambian de color Después de cierto tiempo Estas cambian de color ¿Por qué? Porque como es Natural Es orgánico Es orgánico Va a cambiar de color Porque se va a oxidar ¿Qué peligros Tienen estas tintas? Algunas Si las dejas Por mucho tiempo En tu No sé Es Roran Clinger Clinger Escabiosa Lo que pasa Con estas tintas Es que si las dejas Mucho tiempo En tu pluma Lo que podría pasar Es que va a empezar A oxidar Los canales De la pluma Es uno de los peligros Que puedes tener Con Con las tintas Llamadas Iron Gal Sin embargo Ahorita ya Las fórmulas No son tan peligrosas Si encuentras Una tinta antigua De Hace muchos años Si puedes tener Ese problema Con Con tu pluma Por ejemplo Mont Blanc La Midnight Blue El tono azul Es de Iron Gal Y pues si Ese es el único peligro Que puedes tener Con este tipo de tintas Sin embargo Son muy padres Porque como les digo Cambian de color Después de un tiempo Esta se va un poquito A ser más oscuro Y si se dan cuenta Es un poco más parecido A Kadeco Es el color que dice Es el color que hay El color que dice Y el que salió Estas dos se parecen muchísimo Como ya les digo Pero esta va a cambiar De color Con el tiempo Y No se va a borrar Es más difícil Borrar estas Simplemente porque Están hechas De un material orgánico Justifica el cambio De precio Justifica que esta Cueste alrededor De unos 150 pesos A esta que vale Casi 800 pesos La botella Cuando si Si vemos que Están escribiendo Con la misma intensidad La pluma Como ya les dije Esta es saturada Pero si tiene Una pluma húmeda Va a ser así De saturada ¿Lo justifica? Yo creo que no La verdad es que Esa tinta La conseguí en una oferta Por eso la compré Aparte no soy Mucho de usar Tintas negras Como les digo Esta les puede funcionar Si traen un papel Que no es tan grueso Es más difícil Que se pase para atrás Parker azul Con Montblanc No son el mismo tono Realmente Sin embargo Es un azul Muy común O sea que Que si es Como el azul Que tu esperarías Al comprar una tinta azul Eso me gusta de Parker A diferencia del negro El negro es muy grisáceo Aunque quieres Si quieres tener ese tono De negro grisáceo Está Está muy bien Pelican rojo La verdad es que Esta si es una Para bien es una decepción Porque no es rojo Para nada es rojo Si quieres una tinta roja Esperas algo más así O algo más como la Waterman El rojo de Waterman Momiji Si se dan cuenta Son tonos distintos Este rojo de Pelican La verdad es que Aquí a la vista Se ve más como Como rosáceo Y este se ve más Morado En cuanto a la tinta Bueno En cuanto a diseño En cuanto A como se va a ver Esta Tinta En tu escritorio Y si es el color Que te gusta Lo vale completamente ¿No? A mi personalmente No me gusta el café Pero también lo conseguí En oferta Por eso lo tengo Y si se ve Si se nota O sea Cuando cargas la botella Si se nota Que es de De mayor calidad Y en cuanto a función Pues no Realmente no No justifica el precio Sin embargo Estamos en el capitalismo Y tú le das El valor que quieres A las cosas Si para ti Esta tinta Vale Los 700 pesos Y te hace feliz Tenerla Como tener Esta en tu escritorio Que se ve Súper padre Ve por ello Aparte La tinta dura muchísimo La verdad es que Dura muchísimo Si ya estás En el hobby Yo creo que Y ya estás viendo Este video Creo que te interesa Bastante saber Sobre las tintas Y lo único Que te puedo decir Es Pruébalo Busca una tinta Que te llame mucho La atención Y puedes comprar Cartuchos Los cartuchos Te salen más baratos Y si te gusta La tinta Compra la botella No es lo único Que tengo que decir Muchas gracias